hola qué tal hoy quería hablaros también de he hecho un vídeo sobre cómo mamá narcisista nos mata la alegría no pero es cierto que cuando tú te alejas de mamá narcisista tú no te recuperas del trauma no es pero qué pasa ahí qué pasa ahí pues lo que pasa entre muchas cosas que forman parte de toda esa sintomatología del trauma complejo es el hecho de que te llevas como el mini yo de mamá grabado en tu cabeza entonces aunque ya no tengas a mamá controlándote menospreciando termines minimizando te poniéndote en duda cualquier decisión tuya poniéndote en duda cualquier cosa que haces tú qué pasa que ese mini yo que tú has interiorizado lo hace por ella entonces no está mamá pero estás tú constantemente controlándote minimizándote y te voy a poner un ejemplo entonces estás estás en el trabajo cometes un error y empiezas a dios mío pero cómo puedo cometer estos errores tantos años que llevo haciéndolo debería saberlo a dios mío adiós mío no y te machacas te machacas te machacas o quieres te encuentras mal y después me pues jolín me siento fatal no tengo ganas de nada voy a tener que pedir una baja y tú misma ya no 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 como te vas a pedir una baja no 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 tú tienes que trabajar si nos quedes una baja como como te vas a dejar un día no 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 tú tienes que seguir para adelante da igual lo que te pase da igual lo mal que le estés pasando no 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 tú no puedes coger una baja no o discutes con alguien no y le confrontas o le pones límites la persona se enfada y tú empiezas a cuestionarte me habré pasado soy una loca sé yo la narcisista no tengo medida creo que estoy exagerando no la cosa es como que tuvieras algo dentro de ti que está constantemente haciéndote daño constantemente cuestionando de las decisiones haber elegido bien pues a lo mejor tenía que haber dicho otra cosa tenía que haberme callado para que habré hablado no cuestionando te siempre en las relaciones culpándote a ti por defecto de algún conflicto que haya pasado cuando a veces es simplemente la otra persona cuando yo discuto algo con una persona si la otra persona se ofende o se enfada eso su gestión si yo no puedo hablar las cosas con la otra persona para solucionarlas eso es manipulación no podemos estar de acuerdo podemos estar de acuerdo pero si no se habla no se puede llegar a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo y yo tengo que aceptar lo que tú me dices y no decirte nada entonces sólo está prevaleciendo una opinión y que hay de mí ahí no entonces este maltrato personal muchas veces tiene la voz de la esa voz de la crítica interna la jueza interna que es una jueza implacable cruel y que está acá 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 todo el día no y entonces esto lo has interiorizando tanto estos pensamientos que en primer lugar piensas además que son tuyos como que están en ti pero llega un momento que tú lo que tienes es la sensación de no tengo ganas de vivir no me tengo ganas de levantar no le encuentro el sentido a la vida porque vivir con un taladro percusado en tu cabeza machacándote cuestionándote cada paso y cuando digo cada paso es cada paso si como es porque comes no como es porque no comes si te entra la ansiedad y fumas te machacas si te entra la ansiedad y comes te machacas y trabajas de más porque trabajas de más si no trabajas de más porque trabajas de más exactamente igual que te hacía mamá narcisista y a veces mamá narcisista quizás no te hacía eso pero te hacía pues un tratamiento de silencio te hacía todo tenía una serie de comportamientos que te obligaban a ti a seguir exigiéndote y más y más y más y más y cuál es la clave con una madre narcisista que nada es suficiente y cuando el entrenamiento es que nada es suficiente lo malo es que tú luego te llevas entrenamiento contigo y te llevas el playback en tu cabeza y en tu cabeza nunca nada es suficiente tú nunca eres suficiente nada está suficientemente bien hecho si hay algún problema tú tienes que resolverlo tú eres el problema lo cuento y ya es como cómo voy a querer vivir así si eso es un tormento y lo peor es que está aquí está aquí puesto tenemos que empezar a hacer las paces con esas partes inmaduras de nosotros que se creyeron que tenían que ser perfectas para que las quisieran para merecer para ser valoradas y para ser amadas porque si mamá te abandonó te rechazó y te trató así eso no tiene nada que ver con quién eres tú sino que tiene que ver con quién es ella y cuál y que tiene que ver con esa distorsión cognitiva que ella tiene en su cabeza no donde la gente está en grupos de conmigo o contra mí y el estar conmigo contra mí es algo que yo elijo o sea que mamá naciste elige no que tú elige como hija a ver si se entiende que luego nos liamos aquí todos vale entonces esto bueno he hecho un un vídeo con frases también que puesto en el tiktok luego os pondré aquí el enlace pero quería explicados lo para que entendáis que muchas veces con estas madres lo peor es que nos llevamos la abusadora interna no hemos internalizado tanto el abuso hemos internalizado tanto ese cuestionamiento constante ese minusvaloración constante no porque ese ejemplo no lo he puesto no que consigues algo y dices ay pues mira que bien que me salió esto y ya te sale una vocecita bueno no te creas tanto eh que tampoco era para tanto va tuve suerte porque al final pues bueno era fácil y tal y tal no y tú misma te menosprecias el logro porque mamá lo hacía si no era con palabras era con gestos con comparaciones totalmente implacables y sin sentido y tú haces lo mismo te comparas con todo el mundo a peor te culpas de todo te menosprecias te menos valoras y entonces es que es imposible ser feliz ahí vale entonces si esto te pasa es súper importante que empieces a escucharte que empieces a trabajar esto vale este trabajo emocional es súper importante porque si no nunca vamos a estar en paz porque este machaque constante nos genera ansiedad nos genera depresión y nos quita las ganas de vivir nos quita las ganas de todo porque solo con los ejemplos que os he puesto ya me entra aquí el agubio en el pecho fíjate lo que te digo no entonces es importante que trabajemos esto si tú no eres capaz de trabajarlo sola porque muchas veces hemos automatizado tanto estos comportamientos estos pensamientos que ya ni los escuchas ya ni eres consciente de qué está pasando ahí solo notas la sensación de agobio de ansiedad de me ahogo de no tengo ganas de nada de me quiero morir no entonces es importante pausar dar marcha atrás y buscar qué está pasando dentro de ti para que te sientas como te sientes vale bueno pues espero que os sirva os hago este vídeo con todo el cariño para esas personas que lo estés pasando tan mal vale porque yo he pasado por ahí sé lo mal que se pasa porque no ves salida hasta que empiezas a dejar de ignorar esa voz no que es lo que hacía mamá ignorarte rechazarte minimizarte y empiezas a darle volumen hablar con ella a darte calma a decir ya no tengo que ser perfecta ahora puedo hacerlo de otra forma no tengo que complacer a nadie para que me quieran si me quieren me quieren y si no no es mi problema y toda esa serie de cosas que nos permiten ir soltando esa ansiedad y ese sin vivir vale pues ahora ya no me enrollo nada más os mando un besiño y espero que estéis muy bien os leo en los comentarios como siempre chao chao no